La doctora Ana Di Marco, hematóloga-oncóloga, fue presentada hoy por la Cruz Roja Americana Capítulo de Puerto Rico como la nueva Shared Woman del Tiffany Circle en la isla. Este espacio agrupa a mujeres voluntarias de la comunidad que están comprometidas a apoyar a la organización mediante donaciones financieras y en la promoción de sus servicios. Las señoras o las Tiffany Circle Ladies nos encargamos de dar un donativo y de reclutar otras mujeres que les interese estar asociadas a la Cruz Roja Americana. La doctora Ana Di Marco detalló las cualidades que se necesitan para pertenecer al Tiffany Circle. Para ser parte del Tiffany Circle es algo muy sencillo, lo que hay que tener es amor, ¿verdad? por el prójimo y desear ayudar a la Cruz Roja Americana en todo lo que es voluntariado y su misión. Todos estos esfuerzos se llevan a cabo para que la Cruz Roja Americana pueda continuar ofreciendo los servicios con los que impactan a tantas familias. Para fuegos, para productos biomédicos o sangre, para ayudar a familiares militares o también en desastres naturales como son los huracanes, que es algo muy importante aquí en Puerto Rico. Nosotros tenemos el área de entrenamiento, ¿verdad? donde ofrecemos los cursos de primeros auxilios, utilización del desfibrilador, el curso de salvavidas, ¿verdad? Y eso todo lo hacemos a través de nuestros suplidores entrenados que ofrecen esos cursos a la comunidad. Como parte de la actividad se le entregó a la doctora Di Marco su pulsera conmemorativa. Para Notis 6 360, Jorge Negrón y Zoraida Asad Sánchez.